El señor Hernando Banderos, presidente de la fundación Teletónica. El señor Hernando Banderos, presidente de la fundación Teletónica, presidente de la fundación Teletónica. El señor Hernando Banderos, presidente de la fundación Teletónica, presidente de la fundación Teletónica, presidente de la fundación Teletónica. El señor Hernando Banderos, presidente de la fundación Teletónica, presidente de la fundación Teletónica. El señor Hernando Banderos, presidente de la fundación Teletónica, presidente de la fundación Teletónica, presidente de la fundación Teletónica. Gracias por ver el video.